Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un día bueno, en el cual estamos haciendo un poquito de historia, porque hoy vamos a ver por primera vez el primer smartphone, el primer teléfono que no tiene cámara frontal, bueno, si que la tiene, pero la tiene escondida debajo de la pantalla, con lo cual no tiene notch, no tiene agujerito en pantalla no tiene absolutamente nada, ya que la cámara por primera vez la tenemos debajo de la pantalla, la verdad que esto es un hito que llevábamos tiempo esperando, que habíamos oído en más de una ocasión, pero que parecía que nunca llegaba, pues bien ZTE, precisamente ZTE, una marca que es muy dada a hacer cosas llamativas con este Axon 25G, es la primera en traerlo y hoy vamos a hacer un pequeño unboxing, unas primeras impresiones, porque llevo un ratito con el terminal todavía no he podido probarlo en profundidad, pero ya os aviso que vamos a sacar algunas conclusiones interesantes, así que, vamos a ello Bueno, pues comenzamos y arrancamos con este ZTE Axon 25G, que como os digo es el primer teléfono que incorpora esta tecnología, una tecnología de la cual ya habíamos visto patentes y habíamos oído hablar en más de una ocasión, que parecía que todavía no estaba suficientemente madura, ahora veremos lo que nos está pareciendo, pero ahora sí que sí, por fin tenemos un terminal que lo incorpora, lo primero, voy a hacer un pequeño unboxing, porque la verdad que me parece interesante en estos vídeos de primeras impresiones ver algún detalle también un poco diferencial, además me ha gustado bastante el packaging de este dispositivo, como estáis viendo tenemos una caja bastante tradicional poco que comentar en este aspecto y me ha llamado la atención que viene incluida una funda como estáis viendo, una funda de plástico para el dispositivo, obviamente tenemos el cargador de carga rápida con el cable habitual, en este caso de USB tipo C, y tenemos también algo que a mí particularmente me parece un detalle que es bueno, que mantenga en algunas marcas tenemos un adaptador de USB tipo C a jack de 3.5 porque obviamente este dispositivo no tiene el conector jack, con lo cual podéis usar este adaptador para poder conectar unos auriculares tradicionales como veis, un packaging bastante tradicional pero con el detallito del adaptador con el detallito de la funda, que no suele ser muy habitual, y como veis ya viendo el unboxing, estamos delante de un teléfono grande, porque obviamente este ZTE es un teléfono de dimensiones importantes, son prácticamente 7 pulgadas de pantalla son 6,92 pulgadas cosas importantes que tenemos un peso de 198 gramos en un dispositivo fabricado en cristal o sea, tenemos cristal por la parte delantera y tenemos cristal por la parte trasera y en cuanto al diseño, destacar obviamente, lo primero y más llamativo ahora comentaremos más en la pantalla es que no tenemos notch y no tenemos nada porque la cámara frontal está debajo de la pantalla tenemos botonera de desbloqueo y subir-bajar volumen en uno de los laterales tenemos USB tipo C, único altavoz y ranura para la doble SIM OSD en la parte inferior no tenemos nada en la parte superior y en la parte trasera vemos la cuádruple cámara con un módulo en un formato vertical para los colores, en este caso tenemos color negro, nuestra unidad es el negro pero tenemos también dorado, azul o un color así como púrpura o violeta deciros que para los métodos de seguridad tenemos un lector de huellas que funciona muy bien y un buen reconocimiento facial el reconocimiento facial me ha funcionado bien la verdad que correcto, no es una locura pero funciona rápido y en condiciones normales de luz no tendréis ningún problema la verdad que por el hecho de que la cámara esté debajo de la pantalla yo no he notado nada extraño en cuanto al reconocimiento facial luego veremos que en otros apartados sí que hemos notado alguna diferencia vamos a ir con el hardware porque este no es un teléfono super flagship es un teléfono de gama media-media alta pero luego veréis que el precio está ajustado esto es algo que me ha sorprendido porque normalmente cuando un teléfono hace algo un poco loco se sube mucho a la parra en cuanto a precio no es el caso de este ZTE y esto es algo positivo como os digo, procesador a mí un procesador que me gusta mucho el 765G un procesador de gama alta sin llegar a ser lo más alto 6 o 8 GB de memoria RAM con lo cual también bien en cuanto a RAM 128 o 256 de almacenamiento que se pueden ampliar con tarjeta microSD y luego tenemos una batería 4.220 mAh con carga rápida de 30 vatios todavía no he podido probar mucho la batería 4.220 mAh bueno, yo creo que será algo suficiente recordemos que la pantalla es grande también hay que decirlo y luego una carga rápida bastante decente de 30 vatios es un teléfono bien conectado obviamente es un teléfono 5G tiene NFC tiene Bluetooth 5.1 tiene Dual SIM como os digo tiene dos ranuras para la SIM pero si usas la SD pues evidentemente no podrás usar una de ellas pero también tiene un buen pack de conectividad este teléfono del rendimiento hoy no voy a hablar no he podido probarlo con la suficiente profundidad pero bueno conociendo el 765G pues evidentemente espero que funcione funcione muy bien para el software pues rápidamente deciros que tenemos Android 10 y tenemos una capa de personalización de ZTE que se llama MyFavor 10.5 el nombre es malísimo pero la capa está bastante bien los chinos incluyendo a ZTE han entendido que tienen que hacer cosas sutiles poco llamativas que se parezcan a Android Stock y es el caso una capa de personalización poco intrusiva sin nada de bloatware sin cosas raras que funciona bien funciona rápido con lo cual muy bien en este caso por parte de ZTE y vamos allá con la madre del cordero lo que más nos importa y lo más llamativo la pantalla vamos a hablar aquí largo y tendido de la pantalla y obviamente como consecuencia de la cámara bajo la pantalla el panel es de 6,92 pulgadas un panel grande con tecnología OLED con una resolución 2.460 x 1080 que nos deja 388 píxeles por pulgada deciros que el frontal está ocupado por el 84.8% y esto lo digo porque es un porcentaje que no está mal pero tampoco es una locura es decir aquí el tener la cámara bajo la pantalla tampoco nos ha hecho tener un porcentaje de frontal brutal porque si vemos el margen inferior pues tampoco está súper aprovechado pero bueno es algo que quería comentar las primeras sensaciones con el panel son buenas se nota que es un panel OLED el lector de huellas en pantalla funciona muy bien me parece que tiene un buen brillo buenos ángulos de visión muy bien por el panel la verdad que me da buena sensación y ahora vamos a hablar de lo importante ¿cómo se integra esta cámara bajo la pantalla en un dispositivo así? pues bien lo primero que tenéis que saber es que se nota poco bueno poco depende la inclinación del terminal lo vais a notar poco muy poco o bastante porque si que es verdad que cuando está muy inclinado es decir yo ahora mismo estoy viendo la cámara bajo la pantalla la estoy viendo casi casi como un notch pero cuando veo la cámara así que es la gran parte del tiempo digo la pantalla así pues no se nota mucho es verdad que notas que 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 hay como una separación que los píxeles no tienen la misma disposición de hecho esta tecnología aparte de tener unas unas algunas de las capas del panel translúcidas lo que hace es separar algunos píxeles para dejar que la luz incida entre ellos y así que la luz pueda llegar a la pantalla y esto se nota notas que la trama es diferente tiene una composición distinta eso es algo bastante evidente y deciros que se nota en algunas circunstancias más que en otras de hecho algo que me ha gustado es que cuando reproducimos un vídeo es cuando menos se nota y cuando mejor sensación de todo pantalla tenemos con el dispositivo con lo cual eso es lo que os quería transmitir a nivel de pantalla que se integra bien pero se nota especialmente con depende como tengamos la disposición y como veamos el terminal para el audio rápidamente deciros que tenemos un altavoz en la parte inferior no hay doble altavoz no hay jack de 3.5 aunque ya os he dicho que viene un adaptador para el usb tipo c y para las cámaras cámaras que he probado muy poquito también os debo decir cuatro sensores en la parte trasera con un sensor principal de 64 megapíxeles focal 1.8 un gran angular de 8 megapíxeles un macro de 2 megapíxeles y el clásico sensor de profundidad también de 2 megapíxeles como veis es una configuración más que conocida este sensor de 64 nos lo conocemos de memoria y estos dos sensores de relleno del macro y profundidad pues también los conocemos bastante con lo cual no espero locuras pero creo que tenemos una fotografía bastante decente el vídeo puede grabar 4K 60 fotogramas por segundo y vamos ya a lo que interesa cámara frontal la cámara frontal debajo de la pantalla es un sensor de 32 megapíxeles focal 2.0 y que puede grabar vídeo 1080-30 del selfie que os puedo decir pues bien del selfie os voy a decir que se nota que esta cámara es distinta al resto se nota que está debajo de la pantalla y que esto afecta negativamente al resultado lo estaréis viendo en algunas imágenes yo creo que el sensor será parecido a la gran mayoría de teléfonos de este rango de precio pero el hecho de que esté debajo de la pantalla se nota que la luz no incide con toda la libertad que debería y hay como una especie de película que hace que el selfie no tenga tan buena experiencia como tendríamos pues con un teléfono más tradicional con un notch etcétera etcétera es algo que tenéis que valorar y en la review obviamente con más tiempo y profundizando pues os contaremos más pues bien este ZTE a mí me ha sorprendido el precio porque me parece tiene un precio más que decente lo podemos encontrar alrededor de 450 euros de hecho ahora la gente ZTE nos lo permite pre-reservar con unos códigos de reserva os voy a dejar aquí debajo los códigos de reserva para que echéis un vistazo por si queréis reservar el teléfono tenéis los diferentes enlaces para que podáis ver el teléfono y creo que es hasta el 4 de enero con estos códigos vais a poder pre-reservarlos además creo que viene con unos auriculares de regalo con lo cual me parece que es un precio muy llamativo para un teléfono con el Snapdragon 765G con alguna configuración de memoria con una carga rápida de 30 vatios un buen diseño y con la locura esta de la cámara bajo pantalla que es lo más diferencial que tiene este teléfono lo voy a probar los siguientes días os voy a hacer una review la semana que viene y vamos a profundizar sobre esta tecnología y veremos hasta qué punto tiene sentido o no tiene sentido tenía muchas ganas de probar este teléfono tenía muchas ganas de probar esta tecnología estoy ahora mismo en un sin sabor porque me ha dejado cosas positivas y me ha dejado cosas negativas especialmente con el selfie pero me parece que es un primer paso para una tecnología que nos permitirá unos diseños más llamativos en los teléfonos de los siguientes meses y años así que nada hasta aquí estas primeras impresiones de este ZTE del primer teléfono con la cámara debajo de la pantalla me gustaría saber ahora qué opináis vosotros lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y nosotros nos vemos mañana que vaya muy bien chao chao Gracias por ver el video.